No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estrechez de corazón No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan Por orgullos y pasiones, estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar estrechez de corazón No destruyas porque sí, no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué incinerarla Junto al sufrimiento, no te pido nada más Que valores este amor, que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrechez de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Con tu mano en mi pecho Y reconoce Este latido No se miente Lástima que sea así En el juego del amor Cuando más parece firme Un castillo Se derrumba de dolor Estás llorando Y no haces nada Por perdonar Por perdonar a nadie Excepto a ti Estrechez de amor Egoísmo Estrechez de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Estrechez de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estrechez de corazón Estrechez de corazón Amén